Yo siento un grime y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera yo nunca volver A igualar tus lágrimas Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena Lágrimas, la callada voz de tu tristeza Lágrimas, la expresión de tu alma Lágrimas, la expresión de tu alma Y no quisiera que me llaman Lágrimas, la expresión de tu alma Y no quisiera que me llaman Lágrimas, de todo lo conmigo Y no quisiera que me llaman La misma la que lo conozco de pura lágrimas La misma la que junto con las lágrimas No yo siento un tibet y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Mucho miedo al viento Tanto el mal que hayan hecho Si veo caer tus lágrimas No yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas No os queda en un peor No hay para tus lágrimas Son lágrimas Hoy lo lenguas del mundo De tus penas lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión que va a dar un par de manaje Lágrimas La visita y nuestra vida No hay para tus lágrimas No me pasan unas horas Si te heridas Lágrimas En todos los pocos de alegría Lágrimas La palabra que te informa Lágrimas La vida de tu vida Que el rubio No hay para tus lágrimas No hay para tus lágrimas No hay para tus lágrimas 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 De dolor y alegría Perdóname mi amor Necesito suficiencia Pero eso se me fascina Y no hay para tus lágrimas Se me está en mí No hay para tus lágrimas No hay para tus lágrimas En todos los pocos de alegría Y no hay para tus lágrimas Lágrimas, lágrimas, de dolor y alegría Apérdate, oye mamita que no sientas miedo Pero salen tus heridas